Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Ark Survival Evolve, porque vamos a hablar del nuevo Community Crunch, el 355. Este trae muchas noticias del Ark 2, así como del Ark 1. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Ark y videojuegos en general. Estamos en el sitio oficial de Ark, en Survive the Ark, para que no haya pierde con las notas del parche. Eso sí, están en inglés, pero voy a hacer lo posible para traducírtelas. También abajo en la descripción te dejo el link de este sitio para que las puedas ver tú mismo. Comenzamos con Ark 2 y básicamente nos dicen que después de considerarlo bastante y con mucho detenimiento, han decidido retrasar el lanzamiento de Ark al final del 2024. Así que todavía nos falta un poco más de año y medio para tener acceso a este juego. Y eso si bien nos va, porque ya sabemos cómo es Estudio Wildcard, que suelen dar fechas que retrasan constantemente. Así que bueno, yo lo veo venir por ahí del 2025. Más adelante nos dicen que por qué decidimos retrasarlo y esto es para darnos a nosotros la mejor experiencia con el nuevo motor, con el Unreal 5. Y como es una nueva tecnología, ellos quieren prepararla muy bien para darnos un juego de alta calidad. Se disculpan con nosotros por este retraso y están agradecidos porque los entendemos. Y bueno, esas alturas a mí ya no me sorprenden. Yo de hecho hace un año cuando sacaron la noticia del Ark 2, yo sabía que este juego no se iba a ver hasta el 2024, si bien nos va. Y ahorita con esa noticia, yo sí creo que va a ser después. Y bueno, más adelante tenemos un nuevo juego, entre comillas, un nuevo juego, que se llama Ark Survival Ascent, o el sobreviviente asciende. Pero esto es básicamente el Ark que conocemos con un reskin. Lo metieron al Unreal Engine 5, eso sí, se va a ver más bonito. Pero bueno, antes que nada, tienen que saber que este título, este Ark del nuevo motor, va a salir para agosto del 2023, va a salir en las consolas de última generación, esto es PlayStation 5 y Xbox Serie S y Serie X respectivamente, así como Windows, PC, Steam. Así que las antiguas generaciones se pueden olvidar ya del juego. Y también sabemos que esto nos va a costar 49 dólares con 99 centavos, o sea, 50 dólares por un juego que ya pagamos, que ya debería de ser nuestro, que además nos habían dicho hace un mes, o por ahí, que este upgrade, que esta nueva tecnología iba a venir completamente gratuita. Bueno, no es así. Vamos a pagar 50 dólares por el juego. Y no solo eso, también vamos a obtener el Ark 2, va a venir en Bundle. No podemos comprar nada más el juego, el Ark 1, con el nuevo Unreal Engine 5, sino que también nos vamos a llevar el Ark 2. ¿Qué me dice esto a mí? Bueno, yo creo que a los de Wildcard les está dando miedo el estado del Ark 2. Creen que no va a ser un muy buen juego y de esta manera van a disfrazar un poco las ventas si las sacan en Bundle o en paquete con el Ark Survival Evolved Ascent, más bien, ¿no? En este caso. Entonces, ¿habrá que ver? Todos sabemos que el Ark 2 va a ser un juego en tercera persona únicamente. Cambiaron el tipo de combate, ya es tipo más Souls-like. Entonces, no sabemos cómo vaya a ser. Igual es un bodrio. Igual y no. Pero a mí esto me dice que al venderlo en paquete, a venderlo en Bundle, a estos chicos les está dando miedo las ventas que puede tener el Ark 2 cuando salga. Para los de PlayStation 5, ustedes sí van a poder comprar el juego de Ark Survival Ascent en agosto sin necesidad del Bundle, sin necesidad del paquete, por únicamente 39 dólares. Y esto únicamente a los de PlayStation 5. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, los de PlayStation dijeron, ¿saben qué? Tu Ark 2 todavía ni sabemos si existe el juego. Puede ser un choro. Así que, mira, este no lo vamos a vender en la tienda todavía. Yo creo que ahí PlayStation se vio inteligente porque, bueno, evidentemente Wildcard con su historial y todo esto, hay que tener cuidado. Y no solamente eso, también se acuerdan de los mapas extra que tenemos, como Scorched Earth, como Extinction, como Aberration, Genesis 1 y 2. Bueno, también nos van a vender los DLCs, aparte de todo. En vez de vendernos el juego, ¿no? El tal cual, por los 50 dólares, y ya que incluye a todos los DLCs que han salido hasta ahora, no, no, no los van a vender aparte. Así que por 20 dólares nos vamos a llevar el primer pass, que incluye el Scorched Earth, el Aberration y el Extinction. Y por otros 20 dólares nos vamos a llevar el Genesis Pass, que incluye el Genesis Parte 1 y el Genesis Parte 2. Y obviamente estos no nos los van a dar al momento. El Aberration, por ejemplo, va a salir hasta el cuarto cuarto del 2023. Y el Extinction hasta el primer cuarto del 2024. Así que esto es nada más haciendo puro business, gente. Esa es la verdad. No hay palabras para describir lo que está haciendo Ark ahora. Están reciclando completamente el juego. Te están revendiendo los DLCs. No solamente eso, sino que tumbaron todos los servidores. Bueno, los van a tumbar, todavía no. Pero los van a pagar todos los servidores del Ark Survival Evolve. Para darles lugar a su nuevo juego, a su nuevo título, Ark Survival Ascent. Entonces, básicamente, si quieres seguir jugando Ark de forma oficial, vas a tener que cambiarte a la Ascent. Por suerte, tenemos servidores nitrado. Así que si sigues en el Evolve, no vas a tener tanto problema. Pero entiendo el gusto por los servidores oficiales. Y bueno, aquí abajo nos explican un poco, ¿no? ¿Qué es lo que obtiene el Ark Survival Ascent? Bueno, va a venir con el Engine Unreal 5. ¿No? Perfecto. Va a tener clima dinámico. Muy bien. Un foilage interactivo. Entre otras cosas, ¿no? Vamos a tener crossplay, plataforma. Vamos a poder jugar entre multiplataforma. Y esta es otra noticia que también es el puritito business, gente. Y el puritito business es que, bueno, nos van a dar mods. Nos van a dar mods. Y los mods en Ark son fantásticos. Los mods en todos los juegos. Y nos van a dar mods multiplataforma. Eso está también fantástico. Pero, ¿qué creen? Que los mods van a ser premium, banda. No lo puedo creer. De verdad. De verdad. ¿Qué le pasa a Estudio Wildcard? Bueno, van a ser premium. ¿Qué quiere decir que van a ser premium? ¿Qué nos van a cobrar? Los mods que suelen ser gratis, ¿no? En PC hay un sitio donde uno descarga los mods para todos los juegos. Hay malísimos. Hay unos mods excelentes, de primera calidad. Completamente gratis. Bueno, ahora no los van a querer cobrar. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Esto puede ser bueno. Puede ser malo. Puede ser bueno. Ya que los modders, los que hacen estos mods, van a poder tener un income de su trabajo. Y los va a impulsar a hacer más mods. Eso está muy bien. Ahí aplausos. Pero está mal. Porque sabemos que estos chicos de Wildcard van a vender los mods en, por decir cualquier cantidad, mil pesos. Y a los modders, nada más les van a dar 100 pesos. ¿Ya saben? Entonces, esto es puro business. Puro business. Desde este título, desde el ARC Survival Ascent, desde los 49 dólares y venderte las expansiones aparte. Sabemos ya que estos mods premium es el puro business. No hay más que decirles, gente. Más abajo también tenemos unas noticias referentes al Survival of the Fittest. Una versión del ARC muy entretenida. Yo la he probado. Y bueno, lo mismo. La van a subir al Unreal Engine 5. Va a haber un QI de Matchmaking. Esto va a estar decente. Porque también yo me acuerdo cuando salió, especialmente el Survival of the Fittest. Era un problema empezar una partida. Y bueno, todo esto de ARC, a mí no me sorprende. No me sorprende en nada. Desde que sacaron el Scorche de EarthBand. Yo no sé ustedes. A mí me tocó jugar ARC desde su Early Access en PC. Y sacaron el primer DLC de paga cuando el juego todavía ni salía oficialmente. Cuando todavía estaba en Early Access. Desde ahí yo ya dije, bueno, estos canijos son unos chacales. Luego sacaron un juego que se llamaba Atlantis, me parece. Atlantis, si no me equivoco. Puede estar equivocado en el nombre. Pero Atlantis literalmente era un reskin del ARC Survival Evolved. Lo único era que estaba más enfocado a barcos. Pero estaba tan chistoso que su primera versión de PC, antes de los primeros parches. Uno podía cambiar la pantalla del menú de ARC a la menú de Atlantis dentro del mismo juego. O sea, literalmente era un refrito asqueroso. Y lo querían vender como nuevo. Como completamente. Llevamos 8 años pidiendo que arreglen su juego. Y seguimos teniendo los mismos bugs de siempre. No han arreglado nada. Entonces no me sorprende esto. Me excepciona, sí. Pero no me sorprende. Y bueno. Básicamente eso es todo. La noticia que nos dan con el remake. Se puede llamar. Del ARC Survival Evolved. Ahora se va a llamar Ascent. ARC Survival Ascent. Y esto nos prepara para el ARC 2. Podemos obtener en bundle por 49 dólares. Y más aparte, si queremos los mapas extra. Tenemos que pagar los DLCs. ¿No? Porque aquí no se le pierde al negocio. Y esto es lo único que te tengo que decir el día de hoy. Mi queridísimo hermano. Mi queridísima hermana. Muchísimas gracias por verme. Espero que esta situación de ARC recapaciten. Que cambien un poco esto. Y que vaya para mejor. Pero a mí me interesa saber qué piensas tú. Dímelo abajo en los comentarios. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima.